Y a veces nos encontramos con ataques como el que van a ver. Hemos acudido a una denuncia de los vecinos de Lavapiés, por un narcopiso concretamente en la calle Dos Hermanas. Primero insultos, luego amenazas y al final es que nos lanzan hasta aquí, Wish. Vean. Hola. Hola. ¡Eh, eh! Vale, no me enfoques. No se te ha enfocado. No me enfoques. La cámara no la toques. La cámara no la toques. Calle Dos Hermanas, barrio de Lavapiés. Y esto es lo que nos ocurre cuando comprobamos el infierno que sufren los vecinos de esta calle a diario. Vale, no toques la cámara. No, 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 no. Mira, como Michelle. ¡Eh, eh! Tú eso es lo que quieres tú. No, 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 pero... ¡Eh, no toques la cámara! ¡Eh, eh, eh! La cámara no la toques. ¡Apájate la cámara! No toques la cámara. Vale. Bueno. Levántala. Así, tal cual. Bueno, lo que vemos, lo que acabamos de ver es lo que encuentras todos los días aquí, ¿no? Y esto, y a pesar de que la policía nos ha dicho que esta gente no son violentos, se puede apreciar... ¿Acabamos de ver? Que no, porque este se ha puesto violentísimo. Es una pena y una vergüenza todo esto. Esto está sucio de orines, de restos de droga. Pero aquí hay niños pequeños, ¿eh? De todo. Compran, consumen y luego por la noche ya sí que es, vamos, de juzgo, de guardia esto. Luego, aparte, pues el trasiego continuo de gente tocando la ventana, mira. Mira, ahora mismo. Ahora mismo, si te das la vuelta a la cámara, toca la ventana, que es el modus operandi, toca la ventana y si la gente, supongo que de su confianza, por lo que hemos podido observar, pues abren. A veces no hay nadie y no abren la puerta, pero de día, plenado de día, solo así de la tarde y aquí lo tenemos. ¿No sueles venir aquí a consumir droga o no? No, hermano, no tengo nada de verdad. ¿No quieres hablar? Bastante, que viene muchísima gente de Lavapiés y vienen aquí a comprar, a comprar drogas. Es que es constante, es constante, entra y sale constante. Unas veces entran unos, otras veces entran dos, otros tres. Me da miedo y cuando sale estoy en un vivir. Aquí, a todas horas, lo mismo es a las... lo tienes por la mañana, que a las tres, que a las cuatro y los fines de semana es horroroso. Esto no es nada con lo que nos va a ocurrir a continuación, cuando volvemos a intentar hacer nuestro trabajo. Pues a pesar de esto, Dani lo volvió a intentar. ¿Habrá conseguido hablar con el presunto traficante en el arco piso? Pues eso lo van a ver enseguida, en un ratito.